¿Qué tal querido televidente? Nos encontramos nuevamente aquí en las calles de Guanajuato para preguntarle a los guías de turismo qué opinan sobre que pues siguen existiendo guías piratas. Recordemos que pues este tema se vuelve a tocar ya que aproximadamente un turista se llevó una mala experiencia al venir aquí a Guanajuato y encontrarse con estos famosos guías de turismo piratas. Son personas que abordan a los turistas que llegan aquí a Guanajuato y simplemente no tienen acreditación para trabajar y pues llevarlos a conocer las calles de aquí de nuestra capital. Y pues veamos qué opinan estos guías de turismo y promotores sobre esta situación que pues se sigue dando lamentablemente en la capital de Guanajuato. Acompáñenme. Bueno, eso de que me está hablando del hotel aquí que pasó en Zalox un poquito más acá, eso fue cuestión porque el dueño les anduvo, fue el que tuvo la comunicación con el muchacho que estuvo hablando de Toluca y le estuvo enseñando todas las habitaciones y quedaron de acuerdo que le iban a depositar creo dos mil pesos, algo así. Y a la mera hora después que no podían venir, pues pusieron por otra fecha y dijo que no había dinero ni habitaciones allí. Entonces está mal porque el dueño primero se delindó que no, que no estaba, que él no había sido. Después dijo que sí, él se bien enseñó las habitaciones. Pero eso ya es cuestión del hotel, no es cuestión de todo el mundo. También está comentando de los guías o promotores que fraudulentos, no todos, porque hay muchos oportunistas ahorita que no pagan impuestos ni nada y como lleven la temporada alta, todo el mundo quiere ganar dinero, pero quiere pagar impuestos. Aquí el municipio debe ser duro, no tolerante, no que le tiende la mano al alcalde, que tiene miedo que porque son ciudadanos, todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a trabajar, pero que sea legalmente, no ilegalmente. También si el señor se le tiene que castigar, que se le castigue, para que ofrece así todo por internet y a la mera hora. El dinero se esfuma y las habitaciones también no hay nada. Que no fue el que fue la muchacha. Yo a la muchacha a lo mejor sí la conozco, pero a mí no me consta que haya sido ella. Ni comieron, dijeron comer. No, pero allí está la fiscalización, está la policía turística para que se reembolse el dinero, si se puede, que no lo quieren hacer es otra cosa. Entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para qué? ¿Para que se la pase por el arco del triunfo? No, la ley tiene que respetarse por un modo u otro, pero dice que el desconocimiento de la ley no quiere decir que no se le va a castigar. Ya el señor se embolsó el dinero, ya ni modo, ya no pasó nada aquí, pero sí, tiene que haber consecuencias, porque si uno se pasa de listo, no estaría la policía turística y fiscalización aquí sobre uno, que ya se lo llevan a la cárcel y que lo están ahí como la Inquisición casi, que lo quieren quemar uno vivo con leña verde. No deben ser parejos. Y si se va a castigar, que se castigue, pero no todos son fraudulentos. Hay muchos que sí trabajan legalmente y hay muchos que solo ahorita salen y todo el mundo. Bueno, yo últimamente me he dado cuenta que tanto promotores como guías de turistas nos esforzamos lo mejor por dar el mejor de los servicios. Ya en la actualidad son pocos los que quedan mal con los turistas, son muy pocos. Como nosotros vivimos del turismo, pues tenemos que esforzarnos por dar nuestro mayor esfuerzo. Entonces yo he sabido que muy pocos promotores o guías de turistas dan mal servicio. La mayoría ya todos tratamos por dar nuestro mejor esfuerzo y atenderle de la mejor manera. Ya de que eso vivimos nosotros y no nada más nosotros. Un gran porcentaje de la población de Guanajuato vive del turismo. Entonces nosotros tenemos que atender de la mejor manera a nuestros visitantes. Yo opino de esos chavos piratas. Y el chavo que más o menos es un güerillo de aquí del mercado, del que han venido a quejarse aquí al módulo, que se anda de... a ver, que es pirata, como ven. Pero pues yo creo que mejor que hagan su curso o que vayan a sacar su permiso. La opinión que tengo yo sobre las personas turistas que vienen de fuera a adquirir un paquete turístico o alguna habitación dentro de la ciudad, siempre es confiable que recurran a las casetas establecidas. ¿Por qué? Porque los turistas tienen realmente dónde reclamar o dónde poner su inconformidad. Y por lo tanto siempre en las casetas tenemos la obligación de atenderlos y darles información muchas veces que los guías que andan por fuera no se los dan. Muchos de los guías se abocan solamente a vender, 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 sin ver las necesidades del turismo. Hay muchos museos que incluso no se los mencionan, como no nos dan comisiones, no los mencionan. En los hoteles muchas veces nos ofrecen los hoteles comisiones, pero nomás hablamos por teléfono. Oye, hay habitación para tal... Sí, mándamelo. Y de aquí, por ejemplo, lo mandamos, van y muchas veces les cambian la jugada en los hoteles. Otra de las cosas, siempre hay que ver que los guías estén certificados, certificados siempre con sus... ¿cómo se llama? Con sus permisos de guías de turistas. Por lo regular los promotores son unos y los guías son otros. Los guías son los que andan, los que deben de llevar a los turistas enseñándoles la ciudad. Y los promotores somos otros. Los promotores somos realmente los que vendemos los recorridos turísticos. Y los recorridos turísticos somos los que vendemos los promotores. A eso nos dedicamos los promotores. Los promotores ofrecemos los... El paquete que va a la ciudad, el que va al Cristo Rey y el que va a San Miguel de Allende. Pues como pudieron escuchar la opinión de los mismos guías y promotores turísticos, pues recordemos que hay que tener cuidado e informarnos antes de llegar a la capital para no llevarnos o, bueno, para que no se lleven y vivir la mala experiencia de pasar por estos fraudes que, pues, literalmente son... ...es piratas que nos encontramos aquí en la capital. Recordemos que siempre deben de tener su certificado aquí los guías o promotores de turismo y no olviden, recuerden muy bien, no olviden acercarse a las casetas de información turística para que pidan información de cualquier punto al que quieran visitar aquí en la capital y, pues, vivir la mejor experiencia al visitar este bonito Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informo de Chegovia.